Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy vamos a estar haciendo un viaje pedido por mi amigo Tincho Juegos Es un viaje bastante, bastante cortito Salimos de Bahía Blanca, que él diría que salgamos acá de la ciudad de Bahía Blanca Y nos vamos a dirigir hacia Tres Arroyos Bueno, obviamente es un viaje de 74 kilómetros, en la vía real no hay 74 kilómetros Esto es por la escala que está hecha el mapa Hay aproximadamente 200 kilómetros, si no recuerdo mal Y hoy pido que hagamos un viaje a mando de un Vía Bariloche Yo elegí la empresa G6 Aquí se puede ver, ahí tenemos la tapa del motor levantada Vía Bariloche En un G6 Y bueno, vamos a meternos adentro del bus Vamos a dar acá el freno de mano Y vamos metiendo la marcha atrás Y vamos a ir saliendo Agregamos acá el minimapa El GPS Y vamos a ir saliendo Muy bien Despacito Metemos primera y salimos Despacito Se nos abre Perfecto Metemos el Iñe No viene nadie No viene nadie Perfecto Ya agarramos acá La ruta para ir hacia Tres Arroyo Prendemos las luces Estamos en un amanecer 8 de la mañana 8 y 10 de la mañana Vamos a hacerlo despacito este viaje Tranquilitos Total es un viaje muy cortito Uy, que justo que pasa luz por acá Uf, creo que tocamos Debe haber tocado un poquito Ese puente está bastante bajo Vamos que no venga nadie de ese lado Perfecto Ahí entramos La primera De la rotonda Esta es la rotonda Que te lleva a Ingeniero White Esta subida Te lleva hasta Punta Alta Y derechito Agarramos Ruta 3 Norte Que desemboca en Buenos Aires Pero bueno Nosotros vamos hasta Tres Arroyo Chicos, como les vengo diciendo En todos los videos Para los pedidos Ya saben como tienen que hacerlo Pueden escribirlos por Facebook O por los comentarios De los videos Tengo una lista de pedidos ya Así que tengan paciencia Que los voy a ir haciendo Hay muchos que son un poco más largos Los voy a hacer en directo Eso les pido que tengan un poquito más de paciencia Pero los voy a ir subiendo En estos días Así que Hay videos ya programados Así que Les pido por favor que tengan paciencia Que no me estén preguntando Cuando va a salir Su viaje Bien Estamos ya 60 kilómetros De llegar Que viaje cortito Que pediste Tincho Podrías pedir un poquitito Un poquito más largo Yo quería viajes cortos Pero tampoco quería uno tan corto ¿No? Pero bueno Si querés que hagamos otro pedido Te avísame Te lo anotamos Y lo vamos a ir haciendo Estos son los molinos Aquellos Es la otra entrada Para ir hasta Punta Alta Está más próxima No Miento No está tan próxima Pero a las entradas De Pebuencu y Montormoso Vamos despacito Ahí está Punta Alta Desarrollo En el cartelito La policía Se va a meter Lo dejamos que se meta La policía Total Nosotros no tenemos apuro Salimos en horario Vamos a poner un poquito La camarita externa ahora Para que vean un poquito El bus Ahí con el Aereando un poco El motor Que se no había calentado Ahí está Muy lindo El G6 Uno de mis colectivos Favoritos Volvemos adentro No sé cuál será El de ustedes Su favorito Pero El Miguel G6 Me gusta muchísimo Ya estamos a 30 kilómetros Llegar a Teresarrollo Tendría que haberle Configurado un poquito Y subir un poco El volante Un poco más Arriba Para que se pueda ver Se ve muy poquito Pero no Para un próximo viaje Con este bus Vamos a configurar Un poquito mejor El interior Poco tránsito No No hemos cruzado nadie Salvo la policía Es en la rotonda Creo que hay algún otro Que no hemos cruzado En contra Pero Muy poquita gente Acá tenemos una entrada Que esta es una de las entradas Para Veo un codo Monthermoso Calculo que será Monthermoso Pero bueno Ya acá se ve Tres arroyos Ahí se ven los edificios De fondo Perfecto 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 Zona urbana Estación de servicio Al lado tenemos Una concesionaria La policía Y haciendo controles Hay que aprovechar antes De que nos paren Y nos pidan de papeles Porque la verdad Que hoy vengo Flojo de papeles Chicos Así que tenemos suerte Hay una entrada Vamos a ir frenando Entrando despacito Y ya estamos En desarrollo Nos dirigimos Hacia la terminal En este cruce Vamos a frenar No hay semáforo No hay nada Pero por las dudas No viene nadie No viene nadie Y seguimos Rotondita Acá adelante Segunda salida Vamos a observar también No venga nadie Tercera salida Perdón Primera Esta es la segunda Esta es la tercera Acá con la cruz Y la terminal Creo que la terminal Tiene que ser acá No Exactamente Ponemos Camarita de exterior Uh No veo Ah Ahí estamos Casi Casi nos tragamos El cartel No lo había visto A ver A ver Perfecto Entramos Perfecto Freno Freno de mano El motor Sacamos GPS Y bien chicos Finalizamos El viaje pedido Por mi amigo Tincho Juegos Que era de Bahía Blanca Tierra Rollo En un vía Bariloche En un bus De G6 Fue un viaje corto Un viedito cortito Espero que les haya gustado Como siempre les digo Para más viajes Lo pueden hacer Al Facebook Que está en la descripción O en los comentarios De cada video Tengan paciencia Los voy a hacer A todos los videos Que me están pidiendo A todos los pedidos Que me hacen Los voy a subir Pero les pido Por favor Que tengan un poquito De paciencia Sin más chicos Nos vamos despidiendo Les agradezco Espero que se suscriban Le den like Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós